Hola a todos amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video más aquí en Crackball y el día de hoy vamos a seguir actualizando noticias acerca de la lesión de Lionel Messi de esta lesión que no lo ha permitido jugar en estos últimos partidos para muchos van a ser malas noticias, para otros van a ser noticias más realistas que creo que sería el término correcto, pero bueno vamos a ver los últimos informes que no son tan positivos o que no nos quieren mentir con que Messi ya está que día a día van a ir hora a hora como viene comentando el cuerpo técnico amigos acá tenemos, recordemos que el día de ayer el Inter Miami al menos saca un empate que puede ser fundamental amigos si van perdiendo, Messi no pudo formar parte otra vez del enfrentamiento y estuvo en el palco apoyando a sus compañeros que bueno también es horrible en general el Inter Miami y bueno vamos a ver todo esto de detalle porque mucha gente esto del cansancio de que Messi arrastra solamente una fatiga de que tiene que descansar bueno en teoría amigos ya descansó bastante y no tenemos noticias Messi ha jugado treinta y tantos minutos en los últimos 24 días y para mí no es normal, para mí es un poco más grave de lo que se comenta en los medios de comunicación y vamos a ver los puntos de vista que salen a día de hoy porque hay también informes que nos aseguran que Messi sí o sí se va a perder lo que resta de la temporada con el Inter Miami que aunque clasifiquen a los playoff ya no va a estar disponible eso se me hace también bastante exagerado y la fuente de comunicación pues no es que sea la más confiable, ahorita se las presento amigos acá tenemos a Messi que también ayer como les digo estuvo acudiendo al Pink Stadium y acá tenemos las reacciones en general del público amigos a la salida de Messi amigos del estadio es una buena noticia que Messi vaya manejando que Messi se le ve caminar normal no se le ve que tenga alguna molestia realmente si fuera una rotura completa de algún tipo de músculo amigos pues sabemos que le costaría y sobre todo no estaría entrenando en el césped que eso es importante, recordemos que se han filtrado videos, imágenes de Messi entrenando, es cierto, por diferenciado pero entrenando en el césped, eso es súper importante pero bueno acá tenemos a Lionel amigos, perfecto y bueno recordemos que el último partido completo que jugó Lionel Messi fue contra Ecuador amigos, ya hace bastante, bastante tiempo después de eso fue me parece el 7 de septiembre después de eso, listo, no lo volvimos a ver lo vimos como titular contra el Toronto pero tuvo que salir al 37 porque otra vez sintió ahí la molestia no sabemos si fue buena idea o no, que no creo que haya sido buena idea ponerlo contra el Toronto pero a partir de ese partido amigos, a partir de que se pierde el partido contra Bolivia listo, no hemos podido ver a Messi otra vez de manera regular y eso claramente que preocupa acá tenemos lo que dijo Gerardo del Tata Martín amigos en conferencia de prensa el día de ayer vamos a escucharlo y ustedes díganme qué opinan acerca de esto, ojo quería preguntar otra vez sobre Leo otra vez no jugó, dijiste ayer día por día si pueden darnos más información porque hay un reporte circulando no sé si es verdad o nada que se rupturó un hamstring y no va a jugar más por esta temporada puedo saber si eso es verdad, si no es verdad qué nos puede decir para que podremos reportar verdadero lo que está pasando gracias mi pregunta Michelle sería y si ese reporte no sería verdad qué pasaría con quien hizo el reporte nada entonces entonces bueno, entonces no, entonces lo que queda es lo que dije yo vamos partido tras partido vamos a evaluarlo contra Chicago no corrimos riesgo en una final mucho menos lo vamos a correr ahora si contra Chicago está para jugar está para ir al banco o corremos riesgo y tiene que quedar afuera va a quedar afuera y haremos lo mismo con Cincinnati ojo él está entrenando en campo diferenciado del grupo pero cada vez se siente mejor así que nada como dije después está en el paso del tiempo ver si lo que yo digo está bien o lo que dice la verdad que no sé quién es que dijo esto tienen la razón porque usted me dijo que el reporte decía que está afuera toda la temporada pero tiene nombre el reporte bueno bueno hay de entender vamos a ver quién tiene razón si este cabrón que filtró eso o que en teoría a ver porque no creo amigos sinceramente porque la la persona que filtra esta información pues bueno no es como que digas bueno este güey ojo que tiene buena info simplemente la suelta ahorita lo vamos a estar viendo amigos pero el Tata confiado en que obviamente que no se va a perder Messi toda la temporada o sea que que es algo que tiene el Tata obviamente que sigue con esta de día a día tal 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 no nos va a querer confirmar nada porque bueno son aspectos comerciales pero este al menos está casi seguro que no se va a perder toda la temporada apunta al partido contra Cincinnati cuidado con esa información porque más adelante tenemos otro reporte de otro periodista más confiable pero bueno ojo el mensaje para Argentina el mensaje para Scaloni en todo caso es que Leo está bien cuidado ¿cuál sería? no pues seguramente Leo tendrá el reporte de acá hablarán con él este y sabrán cómo va él en la recuperación pero es esto mañana mañana tenemos libre el lunes saldrá al campo el martes saldrá al campo seguramente el mismo martes deberíamos evaluar porque es el viaje a Chicago pero como dije antes no vamos a correr ningún tipo de riesgo cuando interpretemos de la charla con el jugador y con el servicio médico que el riesgo está todavía latente el jugador se queda fuera del partido pero tampoco podría decir hoy si está fuera del partido con Chicago porque cada vez se entrena mejor ayer entrenó mucho mejor y no queda otra que evaluarlo día a día yo reconozco cuáles son nuestras necesidades seguramente yo soy el más interesado bueno sigue con esto amigos ustedes ya dicen si le creen o no al Tata Martino que lo tenemos sigue con esto ya no da muchas explicaciones vamos a ver vamos a ver qué pasa el tiempo es el que va a dar la razón amigos pero bueno vamos ahora sí con las otras informaciones que tenemos dice que se va entrenando mejor bueno vamos a ver si Messi está en el campo eso siempre es importante aunque se entrene diferenciado pero que esté por ahí porque justamente tenemos esta información que sale de este personaje Caden de Lisa acá lo tenemos bueno bien o sea no sé la verdad no da pinta así como que de periodista obviamente que no tiene no es tan conocido o prácticamente no es conocido pero dice que es periodista asociado o socio del Inter Miami de estos que pagan las entradas y bueno que trabaja también o participa en Inter Miami podcast entonces lo que tira este Caden de Lisa es esta información que tenemos acá una fuente indicó que Lionel Messi sufrió un desgarro de dos centímetros en el tendón de la corba en los escritivales confirmado mediante resonancia magnética lo que probablemente lo mantendrá inactivo por el resto de la temporada en la MLS la lesión se produjo durante el partido de las eliminatorias de Argentina contra Ecuador antes de agravarse contra Toronto bueno esto es lo que lo que informa amigos se hizo un poco tendencia y este y bueno ahí le están respondiendo ya después dice él bueno no tiene sentido porque si realmente se rompió fue una rotura de dos centímetros en el músculo amigos pues es que no están ni siquiera para caminar cabrón o sea se me entiende no tendría sentido que haya jugado contra el Toronto acá tenemos lo que son los isquiotibiales se comenta que podría ser en el bíceps femoral amigos y bueno no tendría sentido y después dice él no pero es que ahí la tenía tocada y contra Toronto fue cuando se rompió pues tampoco amigos porque vimos que Messi no es que tuviera un gran dolor no es que tuviera que salir en camilla o coqueando salió de hecho bien hasta esperó a su compañero para que se cambiara no le tuvieron que poner ningún tipo de hielo si realmente hubiera sido grave hasta directamente se iba ya al hospital amigos y bueno eso no pasó entonces esa información sinceramente no la no la comparto al 100% se supone que se hizo una rotura algo así amigos de dos centímetros que bueno suena poco ¿no? dices dos centímetros bueno depende igual suena mucho amigos pero para el músculo amigos pues claramente y sobre todo si se rompe es muchísimo entonces sinceramente no creo Messi a lo largo de su historia a los que lo hemos seguido toda su carrera amigos hemos visto que generalmente tiene molestias en los esquiotibales algunas roturas desde que tenía 24 años hasta actualmente ¿no? se sigue tocando tiene algunas podría ser esta sí que podría ser las cicatrices ¿no? que se comentan y que igual están tocadas pero eso es muy diferente a que se haya roto ¿no? ahí tenemos eso sinceramente yo no creo esto amigos porque también hay mucha gente que dice no ya se pone muy serio no no Messi ya se tiene que retirar güey Messi tiene algo más grave y se va a tener que retirar lo va a anunciar antes de la Copa América por favor amigos o sea paso a paso ahora resulta que nadie se puede lastimar y muscularmente ¿no? aunque seas un atleta de élite siempre va a haber lesiones entonces bueno esto es lo que se comenta amigos esta información que como les digo la fuente pues más o menos hay la fuente de los deseos y vamos a ver ahora lo que comenta Federico Bueno periodista de ESPN que ha adelantado algunas cositas buenas amigos acá lo tenemos y pone esto ojito con esto ¿no? Leo aún está aún no está para jugar continúa con la apuesta punto y saltea el partido de hoy ¿no? o sea el de ayer para el regreso todos deben estar seguros si todavía no es el momento ¿no? esto dice Federico Bueno y dice la idea es apuntar a Cincinnati el 7 de octubre que es justamente lo que el Tata Martino comentó ¿no? vamos a ver si contra Chicago vamos a ver si contra Cincinnati y no se animó a decir más y no se animó a decir más entonces bueno podría ser como la fecha límite ¿no? o sea como que el 7 sí o sí vas a estar bien pero si te recuperas antes igual y puedes jugar contra Chicago bueno podría ser amigos esta información esta lleva a tener un poco más de sentido con lo que dice el Tata Martino pero bueno sabemos que en general nos quieren vender humo y ahora vamos a ver con todo esto ¿no? porque como les digo no tiene sentido amigos que si hubiera estado roto Messi ya desde el partido contra Ecuador hubiera viajado a Bolivia y bueno hasta la selección argentina se hubiera prestado a todo esto ¿no? de este de bueno vamos a ir partido a partido con Messi para vender las entradas sinceramente no me cuela amigos y ahora vamos a verlo con lo que comenta Franco Panizo lo hemos tenido aquí amigos en diferentes ocasiones lo hemos citado tiene muy buenas fuentes de información está constantemente ahí en los entrenamientos en los partidos bueno lo último que filtró ¿no? que ya lo compartimos aquí cuando no salía Lionel Messi después salió Lionel Messi ¿no? mágicamente cuando se iban los medios de comunicación porque Messi no está entrenando al parejo de sus compañeros y le responde este tweet a King Messi ¿no? que se preguntaba cómo era la salud de Messi qué pensaban tal 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 hace trabajo diferenciado y le responde Franco Panizo y dice es más que obvio que Messi está lesionado no entrenó con el equipo aún se ha perdido varios partidos y el equipo va de razón a razón por la cual no juega bien bien por fin un periodista amigos que está cerca del Inter Miami que nos dice información diferente que no sigue con esta de que no pasito a pasito o sea ya lo confirma o dice que es obvio que está lesionado porque si no ya estuviera tomando al menos algunos minutos entonces bien lo de Franco Panizo acá pongo Franco tirando factos perfecto amigos que ojito lo vamos a tener al rato en unas cuantas horas aquí en el canal ahorita les doy la información pero también tira esto ojo le preguntan que por qué nos miente el Tata ¿no? y responde esto el Tata miente porque es soldado bueno para Inter Miami el equipo necesita que el público tenga esperanza sobre si Messi juega sin eso la gente renuncia a cualquier posibilidad de ir a los partidos y el equipo pierde ingresos ojo no es culpa del Tata bien bien perfecto por fin tenemos a un periodista amigos que bueno obviamente que es diferente a lo que nosotros pensamos porque tú y yo bueno decimos no nos están vendiendo humo esto obviamente que está lesionado el Tata venden para las entradas pero bueno es una teoría que bueno vemos que claramente que esto es así entonces al rato como les digo vamos a tener aquí en el canal a Franco Panizo acá tenemos la noticia amigos vamos a estar en vivo al rato amigos ahí tenemos los horarios ya los voy a poner aquí en pantalla para que se vayan haciendo un espacio en su agenda para que nos puedan acompañar y que Franco Panizo junto con Daniel Solana nos puedan actualizar alguna información Franco Panizo bueno ya se lo presentamos es este hombre que tenemos por acá amigos y también Dani Solana que también es amigo de Nico Bravo que también lo hemos tenido por acá en el canal a ver si a Nico lo podemos traer en estos próximos días pero bueno Daniel también está constantemente miren ahí tenemos el buen Nico está constantemente amigos en los partidos del Inter Miami miren nada más con quien está tranquilo de Dani entonces bueno vamos a estar aquí en vivo con ambos gracias por llegar hasta el final del video déjame tu opinión acá abajo y no olvides visitar camisetasfutbol.cn donde tienen la mejor calidad al mejor precio tienes envío gratis y con mi código descuento crackwell te hacen hasta un 10% de descuento así que que esperas gracias y los veo justamente ahí en los comentarios chau 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 ¡Gracias!